Hoy vamos a hacer la crónica de la de la ruta de Hortigueira estoy buscando un vídeo para poner mientras tanto un segundito bien, al final acabo de subir un vídeo y como no me abre en la tablet debe ser que está procesando hablaremos de la ruta de Hortigueira como el vídeo del terreno ahí está 55 minutos de vídeos sobre mi coche, que como es mío me gusta básicamente como a todos pues la ruta de Hortigueira fue como siempre una fiesta, porque es una disculpa para hacer una comida en el monte, en un merendero y juntarse y luego llegar al Festival Folk de Hortigueira lo llevamos haciendo desde el 2007 la ruta la hice en el 2006 surgió así de la nada como idea para ir al Festival Folk pues ir tomando unas cervezas ir bebiendo unas cervezas por el camino sin que te paren al llegar allí que hay controles por todos lados básicamente si debes no conduzcas que después hay accidentes sobre todo si no sabes si sabes puedes es broma bueno, todos entendéis lo que quiero decir ir bebiendo unas cervezas tranquilos una churrascada en el monte parando en las tabernas de aldea que aún quedan estas medio abandonadas que ya casi no va a nadie que son de todo ultramarinos bar tienda y la verdad es que este año nos juntamos unos pocos más de lo normal porque suelen ser pocos coches la ruta cada año es más sencilla porque hacen más eólicos más pistas asfaltan más zonas que no tienen sentido que las asfalten porque después pasas por ellas y nace la hierba en el medio imaginaos el uso que tienen esas carreteras asfaltadas en medio de la montaña que no va a ningún lado hay más pueblos abandonados eso bueno, son bonitos de ver la pena es que estén en abandono el rural cada vez nos se acaba se acaba porque las las grandes empresas las multinacionales nos quieren en los centros comerciales y no por el monte eso es así ni viviendo ni disfrutando de nuestra afición como esta ruta que es una ruta de paseo sin más sin más pretensiones que que llegar de hecho yo este año fui en un Honda HRV y otros años la hice con un turismo con un turismo pasa a ser extrema con un todo camino realmente se hace perfectamente no tiene ningún problema salvo un camino que hubo una plantación de pinos y perdón ojalá fueran pinos de eucaliptos y nos destrozaron un poquito el camino y costó pasar con el HRV no es que fuera muy complicado pero al no tener reductora pues te cuesta más siempre se pasa perfectamente habrá que hacer más rutas de paseo sobre todo en el verano la idea que tenemos es ir a Pozo de Inglés en una ruta de paseo y y alguna más haremos ahora empezamos ya a preparar las rutas extremas como siempre con Zumba la Kazan y poco más la verdad es que la gente nueva un encanto gente que está empezando gente que no es joven pero está empezando y otros que si son jóvenes y también está empezando y luego los de siempre que que son unos artistas la gente de Cádago los que vamos siempre la verdad es que el ambiente es es inmejorable bajamos poquitos a la fiesta este año llegamos ya muy cansados y el día siguiente como siempre nos levantamos de la acampada nos vamos a tomar un café de Hortigueira y arrancamos otra vez por monte otra vez para que no nos paren en los controles básicamente no fuera a ser aunque nosotros somos gente sana que no bebemos no fumamos no andamos con mujeres no hacemos nada somos unos artistas como todos que voy a decir yo de mí mismo y de nosotros mismos que somos los mejores que cumplimos la ley a rajatabla a rajatabla y nunca nos salimos de las pautas marcadas y después somos buenos con todo el mundo si vemos un caracol que está pasándolo mal paramos a darle agua y comida le damos hasta un trozo de panceta si hace falta pues nada poco más que seguimos con las rutas y aún cansado a martes cansado del festival y de la fiesta seguimos venga hasta otra ah se me olvidaba que un comentario de un chaval que me llegó por whatsapp en este caso un patrol 260 que le dicen que con 35 que hay que cambiar no sé qué palieres un nissan patrol es un nissan o sea los ejes son duros no hay que cambiar nada para 35 y con la potencia de serie o poco más le llega de sobra no va a romper va a romper cuando tengas mucha experiencia empieces a hacer animadadas pero dudo que una persona que está empezando a no ser que el coche ya esté deteriorado por algo vaya a romper un grupo un paliero una homocinética si no es por desgaste un patrol 260 de ballestas con 35 aguanta perfectamente sobre todo con la potencia de serie que no es para tirar cohetes venga continuamos voy a salir a dar una vuelta en moto para ver algún camino que la playa no es su su habitant natural ni la de la moto ni el mío aunque nací aquí que le vamos a hacer lo mío es el monte o la playa pero con el coche y la moto un pari chico y y y y y y y